Y qué cagado, ¿sabes? También es muy curioso porque cuando fue lo de Necros, Necros también lo dejaron casi un año intocado, sin tocarlo. Fue como... no un año, pero sí muchos meses, como unos... no, sí fue un rato, a ver, ahorita te... Y cuando salió Pepe sí lo mandaron a chingar a su madre, ¿no? El Pepe fue viable como tres semanas, ¿no? Dos semanas, por favor, dos semanas. Sí, sí me acuerdo que ya habías visto los DracosLayer que iban a valer verga y ya los empezaste a mover. Los clavé bien rápido, sí. Los clavé bien rápido. Ok, ok, ok. No, duraron seis meses, según yo los prohibieron en septiembre de 2015 y se le dieron a abrir. Duró cinco meses el Necros, pero es que sí estaba bien pasado de pito. O sea, el... para quien no esté... Pero el Drytron duró tres y el Pepe duró dos semanas. Ajá, o sea, no se pueden quejar, o sea, no hay punto de comparación. Y para que... o sea, para quien no... para quien no entienda qué tan mamada... ¿Qué tipo de mamada era el Necros? El Necros fue un momento en el Yugi en el que de un top 32 solamente dos decks no eran Necros. Así de culero estaba jugar en esos tiempos. Sí, sí me acuerdo que era o jugabas Necros o no jugabas. Ajá. Porque la gente luego se quejaría, ay, Giskin además hay tres decks y es como de bro, ¿jugaste Necros? Ajá, o sea, fue una jalada. O sea, la siguiente vez que pasó eso fue cuando el Zodiac... Ajá. Y la neta, el Zodiac, la neta Konami sí lo supo manejar bien y la neta se pasó de rifle porque también lo dejó como el Necros vivir un chingo de rato. Pero eso fue porque igual Konami quiere tu feria y como... Güey, el Zodiac duró casi un año, no mames, o sea... Ajá, por eso, Konami quería tu feria, pero la razón por la cual la quiso... o sea, por la cual a Konami no le convenía banear el Zodiac... Era porque... eh... salió en un set la base de Zodiac. Después, dos sets después, salió la pelona. Ese set estuvo bien bueno, la pelona, la chacanina. Fue al set siguiente. Fue al set siguiente. Fue al set siguiente. Salió Ringing Tempest y tres meses después Maximum Crisis. Ah, bueno. En el Maximum Crisis, entonces mínimo tenía que durar esos tres meses para poder este... Ah, no, 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 no duró un año, duró este... duró seis meses, salió las latas y una semana después baneado. Ajá, por eso. Pero duró seis meses, no porque fuera sano para el juego. Sino porque te lo querían vender en latas efectivamente. Aparte que te lo querían vender en latas, Konami asumía que no iba a haber otra razón para comprar Maximum Crisis... Más que para comprar la Chacanino. Y el True Draco. Y el True Draco y la pelona. Maximum Crisis sí se acabó, güey. O sea, acuérdate que el chimbo gastó como... Treinta varos para valer, verga. Lo siento, chimbo. Sí, efectivamente. O sea, sigas... Compró cajas sobrepreciadas para tratar de armarse el True Draco y no sacó ni dos pelonas. En un case. Ay, qué triste. Estuvo culero. Ahí es cuando dije, oh, abrir cases no está tan chido como parece. Y yo compré mis tres pelonas. O sea, sí fue un sablazo, eh. Yo pagué cuatro quinientos por las tres pelonas. Pero en ese momento sí fue una buena inversión. Porque después la pelona llegó... Está la común en ciento cincuenta varos. Y está bien caro. Es como de, güey, costaba mil quinientos en su tiempo. Y además, ¿sabes algo? La pelona, o sea, la pelona llegó a costar creo como dos quinas, ¿no? Creo. Dos varos llegó a costar. Dos varos. O sea, yo haberlas comprado las tres por cuatro quinientos estuvo súper... Estuvo legal, efectivamente. Súper legal. Fue una buena inversión. Porque además esa temporada sí saqué la feria. O sea, la neta, el negro aquí está de testigo que toda esa temporada, evento que había aquí en la zona, bueno, en Toluca, evento que ganaba, la neta, sí estuve... O sea, la neta, sí me llené de feria en el... Ah, pues al homie que le gané en Querétaro le gané jugando Zodiac. Al Dark Cloud 19. Ajá, al Dark Cloud 19, sí, ese güey le gané jugando Zodiac. Porque Zodiac sí fue un deck con el que sí saqué buena feria, la neta. Ese deck sí recuperó su inversión. Esa mierda sí recuperé mi inversión porque la neta sí jugué chido. Y la neta, yo perdí contra... En ese Conti no hice top... No hice top 16. No hice top 32. Porque perdí contra mi homie, el pinche Chúpala. Todavía recuerdo esa jugada, mi Chupa. No se me olvida. Lo dejé así. Me acuerdo que dejé al Chúpala con este... Yo abrí y le dejé... O sea, según yo ya la había ganado. O sea, era imposible que se la sacara, ¿no? Yo abrí aquí bien vergas y le dejé una pinche... La Dragón. ¿Cómo se llama? La Drydent. Le dejé Drydent y le dejé el Kong que no te deja targetearlos. Y le dejé seteado la... ¿Cómo se llama esta madre? La... La Magic. La que no te deja activar magias más que seteándolas un turno. Anti-Spell. Le dejé seteado una anti-Spell Fragans. Y yo todavía tenía una pelona en mano. Y dije, no hombre, este pendejo ya se la... Ya se la pellizcó bien duro. Y me acuerdo que el Chúpala todavía dice... No mames, Pascual. Te pasaste de verga. Y entonces agarra y dice... No, pues ya te voy a... Bueno, espérame. A ver, voy a robar mi cartón. Y así bien mágico, porque no la pude activar hasta su stand-by face la anti-Spell Fragans. Entonces roba y dice... No mames, creo que me cagué. Y luego, a ver, en tu draw face te voy a tirar la anti-Spell Fragans. Y dice, no mames, sí me cagué. Y pues robó a Top Deck. Así su draw de turno fue el pinche Cosmic Cyclone. Y ya pues fue Cosmic Cyclone. Este, Rayeki. No. Invocó, activó una Barrage. Pues obviamente le tiré la pelona a la Barrage. Y ya me invocó un pinche Caballo. Y Caballo. Y pues ya empezó a hacer su desvergue. Jabarco. Este, Bull. Buscó a su mano una serpiente. Dryden. Y pues ya se acabó. Pues ya ahí se había acabado, ¿no? Pero pues ahí fue cuando dije, oh Pito, tan cerca y tan lejos. O sea, todos les pasan. Cosmic Cyclone, sí. Sí. Ah, y ahí fue cuando nuestro amigo el Torchic también. Tú estuviste ese día. Yo me acuerdo que viste cómo murió. Sí, sí me acuerdo. Esa es una anécdota de por qué tienen que leer bien las cartas. Y recuerdo que en esa ocasión estaba jugando. Él traía a True Draco y yo traía a Zodiac. Yo ya estaba a Top Deck y yo ya había perdido prácticamente. Pero yo jugaba una Tech que casi nadie, nunca, bueno, nadie la vio. Pero la neta mi gusto estaba muy chido y es la coneja de los Zodiac. La coneja cuando es destruida es como una rampa, pero en vez de recuperarte un mono al campo, te recupera una magia o una trampa Zodiac. Sí, me acuerdo que lo jugaba así que la Bonnie Blast, ¿no? La Bonnie Blast. Está bien culera esa madre. Ajá, entonces me acuerdo que robé a Top Deck la Bonnie Blast y yo bajé la conejita y el Torchic la ve y dice... No la leyó, o sea, nada más vio que tenía 800 de ataque y ese güey tenía un truth, un... ¿Cómo se llama? Tenía el... Masterpiece. Masterpiece. Y dijo, ah, pues la vuelo. O sea, pensando que pues ahí acababa el pedo. Y pues por eso deben leer el cartón. Entonces cuando la vuelo dije, ah, pues activo efecto, recupero la pinche barrage, activo barrage y pues se acabó todo, ¿no? Porque pues no leyó el cartón. Entonces siempre le dan en cartón y si no, a excepción de que sea un inferno, porque si es inferno, pues yo no leo la Biblia y no creo que nadie quiera leerla. Entonces le preguntas qué hace y le dices efecto completo y ya si no te dice, dices juez, juez, no me dijo efecto completo. Ah, sí, así se topó 8 en un regio también.